La humildad de venir a un torneo chico. Nada es chico cuando se hace con el corazón. Le pusiste todo el corazón del mundo para llevar adelante este torneo, que para nada fue chico. Participaron 300 personas, 300 jugadoras. Estuvo muy bien organizado. Cuando vos allá en octubre nos dijiste vamos a hacer la ruta del volei, yo primero pensé que estabas un poco loco. Digo, muchos días esto, pero la verdad que le pusiste todo el empeño para que fuera posible. Y por supuesto, ¿cómo no te íbamos a devolver la visita a vos? Un eterno amigo de la casa. Así que vinimos con todas las ganas para después emprender juntos el viaje estrela, ¿cierto? La verdad que nos encontrábamos con una organización muy buena, con una muy buena predisposición de gente, de autoridades de la municipalidad, de papás, de toda la ciudad de Florida, como para atendernos, recibirnos. Nos han tratado amablemente a cada uno de los lados que hemos ido. Así que no tengo palabras más que agradecerte. La verdad que lo que hiciste, que obviamente que lo vas a seguir haciendo y vas a seguir creciendo porque vas por el buen camino. es algo muy bueno y muy grande. Esto que viven las jugadoras, a veces, con muy poca edad, tal vez no se den cuenta de lo que están viviendo. Lo van a, tal vez lo reconozcan después de unos años. No todos tienen la posibilidad. Perdón que me emocione un poquito, pero los Germán somos así. A Germán le pasó lo mismo y a mí también. Yo antes de jugar la final ayer con la niña mía le dije, mirá, no muchas veces vas a tener la posibilidad de jugar una final internacional. Disfrutala. Creo que vas por el buen camino. Esto va a seguir creciendo. Y bueno, agradecerte, nada más. Y la buena predisposición de los entrenadores que arriban al torneo. Sin ninguna duda, las dos se han cumplido y las dos se han juntado. Un gran sacrificio de los organizadores y una muy buena predisposición de todos los entrenadores y de las jugadoras que han venido. Estamos ante la presencia de que seguramente va a ser un torneo de los más grandes que va a haber en Uruguay en los próximos años. Trataremos de acompañarlo como Daniel cada año nos acompaña en el Trebo. Muchísimas gracias a todos. Realmente nos sentimos muy bien. Solamente con ver a las jugadoras que están felices y se ríen ya. Quiere decir que la pasamos muy bien. Muchísimas gracias, Dani. Y a seguir creciendo, que acá vamos a estar, si Dios quiere.